Déjame sentarme de este lado, que tengo el oído bueno. Bueno, bueno, ya estamos listos. Hemos convocado a todos los amigos para juntar nuevas melodías para nuestro cancionero. ¡Que pasa el primero! Como diría un amigo mío, cri, cri. ¿No? Bueno, ya van a llegar. ¿Usted, doña Valentina, qué piensa? Tensa. Estoy un poco tensa. Tengo unos nudos en el cuello. Aparte de tensa, sorda. ¡Pruebe con esto! ¿Y esto para qué es? Acérquese el oído. Así. Y ahora escucha. ¡Ay! No hace falta que grites. Te oigo perfectamente. Entonces, ahora sí. ¡Que vayan pasando los cantantes! Bueno, no se preocupen. Ya van a venir. ¿Ya van a venir? ¿Cuándo? Parece que ahí viene uno. Bueno, algo es algo, ¿eh? Y parece que hay más. ¡Que pase el primero! ¡La música está en el corazón! ¡Cantar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que pase el que sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A quién le toca? Comienza la gran batalla Cantas tú, canto yo, no te callas 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 ¿No te callas tú, canto yo, no te callas tú? ¡Si no hiciera, qué haría! ¡Seguro me arrepentiría! ¡Escuchando esta porquería! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué feo sonaría! ¡Ay! 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 ¡Qué feo sonaría! La música está en el corazón Lo dijo el gran payasito Piñón Eso en el saxo Eso en el trombol Y nunca se cierre Y nunca se cierre el telón Casi, casi prefiero estar sorda ¿A quién le toca, vamos? ¿A quién le toca? A la libélula ¿A mí? Sí, vamos, que no tenemos todo el día Nombre Lucha la... Digo, la libélula Eso, lucha la libélula ¿Y qué canción nos vas a cantar? ¿Tengo que cantar? ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Para que podamos anotar tu melodía en el nuevo cancionero ¿Están juntando nuevas melodías? Ah, pero... Pero es que yo no tengo tiempo de cantar ahora ¿Me tengo que ir? Dejé la leche en el fuego ¿Las libélulas toman leche? Bueno, una cancioncica ¿Ustedes quieren que cante? Un, dos, tres, cuatro No puede ser que cada cual Cante aquello que se le cante Pero... Esa es la canción que cantan Los secuaces del quiz Ah, claro Pero yo no soy una secuadecuí Ni soy una lombrí Ni una mariposa Yo soy una libélula, chico A ver, ya me voy a acordar de alguna Espera tú Soy una libélula muy cantadora Que los aires surca encantadora Sí, chico Y soy una libélula muy cantadora Para mí Para mí Es un diez Empezó un poquito tímida Pero se fue soltando Y estuvo muy bien Un diez Lo mío es un signo de pregunta Porque quiero que me quites una duda ¿En serio piensas que eso que hiciste es cantar? Doña Valentina Ya le dije que esto no es un concurso Lucha Estuviste muy bien Ah, ¿entonces qué? Pasé a la siguiente ronda Oigan, ¿alguien ha visto a Anita? No, hace rato que no la vemos Cuando estábamos en la asamblea Se enojó Y esa fue la última vez que la vi No, eso fue hace rato Y nadie sabe nada de ella Voy a ir a buscarla Yo voy con vos Si el jurado me disculpa Así que planean hacer un cancionero nuevo Esto lo tiene que saber el jefe ¡Anita! 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 ¿Habrá perdido las esperanzas? No creo, Anita No es de bajar los brazos Ninguno de los ocho Por ahí, cuando vio que todos estábamos desanimados Por lo del cancionero ¡Se fue sola a recuperarlo! ¡Hay que ir a buscarla rápido Antes que se cruce con la banda del quiz! Y la única manera es ir por el túnel ¿El túnel? No es que me dé miedo el túnel Pero, ¿cómo lo vamos a atravesar sin perdernos? Bueno, con una especialista en túneles ¿No conoces a ninguno? ¡Sí! Tengo justo al bicho indicado Y está cerca de aquí ¡Paquita! ¡Paquita! ¡Cri! 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 ¡Bueno! La boca del túnel está por allá ¡Piñón! ¿Te diste cuenta que se fue justo cuando me dijeron que yo era un fantasioso? ¿Y que de superagente Cri-Cri no tenía nada? Y sí Se desilusionó Y le dolió ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Cri-Cri? ¡No te hagas el que no te das cuenta! ¿De qué no me di cuenta? ¡Vamos, Cri-Cri! ¿Qué? ¿Me vas a decir que no sabes? ¡No sé qué cosa! Que Anita está recontra reenamorada de ti, Cri-Cri ¿Recontra qué? Recontra metida, super enamorada, muerta por ti, loquita de amor ¿En serio? ¡Claro!